Escuela Secundaria Técnica 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 Progresos en el deporte de la salud. Escuelas secundarias técnicas para la superación de México, México, México. Música Como el cual que lloró de la que abuelo, con un lado de tu camino, es costado en tu respeto a los ojos, que te porfa y te pique en el papel. Y un pasado de nuestra tradición, que ilumina insolente su vecino, y en la fuerza que impulsaba y maravillosa, un viejo de los que adoran en nuestra fe. Así dice que nacimos en su lado, y su raza en la nuestra que volvó, y fue el choque de un alto delicano, el cristal que fue el trito por vos.